Hoy hablaremos sobre el problema que enfrenta Horacio Pancheri al ofender a Samadhi Sendejas Hola mis queridos tlawicolers, todo se salió de control tras la actriz Samadhi Sendejas publicar un video en su cuenta oficial de Instagram en donde se está maquillando mientras comenta que el actor argentino Horacio Pancheri le mandó un mensaje directo diciéndole que no era bonita con la palabra que empieza con F eso hizo que varios medios de espectáculos tomaran esta información y le hicieran noticia y ahora no solo Samadhi quien es la protagonista de Vuelva a Mi se ha defendido de Horacio quien es hoy en día el antagonista de Golpe de Suerte ya que ayer salieron varios famosos a favor de lo que dijo Samadhi porque no es posible que con todo lo que ha venido sucediendo en el mundo de la nada hay ofensas de un hombre hacia una mujer si no saben bien el contexto se los dejo arriba en una de las tarjetitas de YouTube ahí está el video pero retomando el tema una de las que salió en su defensa fue la cantante y actriz Dana Paola una de las mujeres empoderadas y más atacadas en el medio artístico quien respondió a la publicación donde Pancheri se defendía de lo acontecido diciendo que él no tuvo nada que ver ya que hackearon varias de sus cuentas en redes sociales a lo que Dana en su cuento oficial de Twitter comentó la vieja confiable independientemente de tu excusa poco creíble escudarse en lugar de pedir una disculpa alimenta que más hombres como tú sigan creyendo que decirle no bonita a una mujer es correcto decepcionante tu reacción otro que salió en su defensa fue su hermano el actor Adriano Sendejas que recurrió a sus historias de Instagram para compartir su punto de vista sobre lo sucedido y comenzó por defender a su hermana diciendo que alguien le diga al señor que en lugar de opinar de la belleza de una mujer se meta a unas clases de actuación concluyendo con el siguiente mensaje eres tan bonita pero eres tan hermosa por dentro eso te hace una mujer espectacular te admiro dime qué te parece toda esta polémica que se ha desatado y tú le crees a Horacio Pancheri que no fue él cuéntame tu opinión en los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias!